El perro hace guau, el gato hace miau, el pájaro hace pio y el ratón hace cuic, la vaca hace mu, la rana dice fo y el elefante u, el pato cuac, el pif blu blu y la foca. Pero un sonido que no se conoce, ¿qué hace el zorro? ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro?